¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte y a todo nuestro público. Excelente inicio de semana, así es, durante los últimos días tuvimos la presencia de mucha lluvia en el sureste de nuestro país. En el transcurso de las próximas horas y días aquí en el sur de Tamaulipas, condiciones mayormente estables. Agradecemos el patrocinio de Grupo CISO-CIT, ahora también con servicio de análisis clínicos. Ubícalos en su toma de muestras más cercana. Excelente tarde, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana. Y bueno, pues mucha información, si recuerdan, el viernes les estuve comentando acerca de que se estaba registrando una depresión tropical, la número 25, que estaba en el Mar Caribe. Rápidamente, en el transcurso del fin de semana, evolucionó a tormenta tropical gamma, tocó tierra y ya comienza a registrarse en el Golfo de México. Aquí podemos ver claramente toda la actividad que se está registrando, principalmente en el Caribe mexicano. En el transcurso de las próximas horas se espera que gamma siga avanzando por el Golfo de México. Pero detrás de este sistema tenemos a otro que estará dejando también precipitaciones importantes. Sí que hasta el momento, la trayectoria que se está marcando para Delta es hacia la costa de los Estados Unidos. La tormenta tropical Delta se mantiene un poco más lejana de la costa nacional. Estará pasando sumamente cercana a la península de Yucatán, favoreciendo la presencia de lluvias importantes y estará reforzando la inestabilidad que se ha estado presentando en las últimas horas con la tormenta tropical gamma. Repito, gamma se mantiene ya en el Golfo de México. Su desprendimiento nuboso sigue generando nublados y precipitaciones en la península de Yucatán y detrás de este la tormenta tropical Delta, que también se va a estar acercando de forma importante al Caribe mexicano. ¿Qué estará ocurriendo en el transcurso de los próximos días? Pues muchas precipitaciones en esa zona de nuestro país. Y en lo que respecta a la porción de la costa de Tamaulipas, como lo pueden apreciar, tenemos la presencia de un sistema de alta presión, un sistema anticiclónico, que es el que va a mantener las condiciones de cielo bastante estables. Muy baja probabilidad de precipitación, estamos esperando para el día de hoy. Y durante gran parte de esta semana, aquí en el sur de Tamaulipas, les comento que vamos a continuar por la mañana y por la noche con temperaturas bastante agradables. Quienes despiertan temprano y tienen la oportunidad de salir de casa, bueno, pues se pueden dar cuenta que los valores de temperatura se mantienen un tanto agradables, frescos, 21, 22 grados centígrados, mismas sensaciones térmicas. Eso sí, poco a poco se va a ir incrementando la temperatura máxima aquí en nuestra ciudad. Ya por la tarde, a partir de mañana o este miércoles, comenzaremos a notar un poquito más de calor. Esto es lo que nos está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Y hasta el momento, condiciones bastante, bastante estables en cuanto al cielo se refiere. Ya el frente frío número 5, que el viernes por la tarde estuvo dejando algunos nublados en diferentes puntos del sur de Tamaulipas, también se mantiene extendido en la Unión Americana. Y hasta el momento no se está pronosticando la llegada de otro sistema frontal, por lo menos en el transcurso de estos próximos tres días. Tenemos a la onda tropical número 38, que sigue desplazándose hacia el oeste. También está dejando nublados importantes y en el Océano Pacífico tenemos la presencia de una zona de inestabilidad con un 70% de probabilidad para evolucionar a un sistema mayor. Esto en el transcurso de las próximas 48 horas. Condiciones actuales en el sur de Tamaulipas. Temperaturas se mantienen 30 grados centígrados, sensación térmica de 31. El viento en este momento está a una velocidad de 13 kilómetros por hora. La presión atmosférica se sigue registrando alta, 1,019 milibares. Esta mañana tuvimos una presión atmosférica de 1,020, 1,021. Probablemente en el transcurso de estas próximas horas y todavía para mañana, temprano y parte del mediodía, estaremos registrando una presión atmosférica alta. Hay que tomarlo en cuenta, se llegan a sentir mal. Es importante que consulten a su médico. Cuando pasarán los efectos de la presión atmosférica alta, probablemente para esta mitad de semana. Ya comienza a restablecerse, pero será de forma bastante lenta. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo, la temperatura al momento es de 32 grados centígrados. Ya se está alcanzando el valor máximo allá en Nuevo Laredo. La temperatura mínima en el transcurso de esta noche, 17 grados centígrados. Baja probabilidad de precipitación también para Reynosa y Matamoros. Al momento en Reynosa también con 32 grados centígrados. Matamoros con 30 y las mínimas oscilando esta noche entre los 16 y 17 grados centígrados. En la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, ya con 32 grados centígrados. Nuestro sistema está pronosticando que para la capital de nuestro estado se registra una temperatura mínima de 15 grados y también muy baja probabilidad de precipitación. Ciudad Madero, Tampico y Altamira, con valores que en este momento oscilan entre los 30 y 31 grados centígrados. Las mínimas de 19 a 20 grados, como les habíamos estado comentando, condiciones sumamente agradables aquí en el sur de Tamaulipas, sobre todo por la mañana y por la noche, y también una condición de cielo bastante despejado. En Ciudad Mante, la temperatura al momento, 32 grados, y más tarde la temperatura mínima será de 16 grados centígrados. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. No se les olvide que yo regreso minutos después de las 3 de la tarde con más información. Soy Eveli Jiménez. Buen provecho, si ya están comiendo. Hasta luego. El Hospital San Juan Pablo II cuenta con médicos especialistas certificados. Tecnología de vanguardia con atención de calidad y calidez y te ofrece servicio de urgencias las 24 horas. Sala de hospitalización, área de quirófano, consulta externa y tococirugía. Te invitamos para que conozcas más de sus servicios en www.hospitalsanjuanpablosegundo.com.mx Cítese informes al 833-500-9650. También los puedes visitar en calle E, número 901, en la colonia Enrique Cárdenas González. Hospital San Juan Pablo II, calidad y calidez por tu salud. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera estos próximos tres días aquí en el sur de Tamaulipas. Como ya les habíamos estado comentando, muy baja probabilidad de precipitación. Mañana martes se va a estar sintiendo un poquito más de calor. La temperatura máxima será de 31 grados centígrados. Mínima muy agradable, 20 grados. Y también una condición de cielo mayormente soleado, al igual que para este próximo miércoles y jueves. Mitad de semana con una máxima de 31, la mínima será de 21. Y para el jueves ya tendremos una temperatura más cálida. E incluso la sensación térmica para este jueves también estará superando ya el valor máximo de temperatura, que hasta el momento se está pronosticando de 32 grados centígrados. Mínima para el jueves, 21 grados. Y la probabilidad de lluvia para martes, miércoles, jueves estará oscilando entre un 10 y un 20 por ciento. Esta noche tendremos luna menguante. El ocaso se va a presentar en punto de las 7 de la noche con 16 minutos. Y la salida del sol lo tendremos mañana a las 7 con 26 minutos. Retomando el tema de las tormentas tropicales de Gama y de Delta, les aviso que en el transcurso de estas próximas horas, Delta se va a estar acercando de forma sumamente importante a Cuba. En el transcurso de estos próximos días, esta es la trayectoria que se está marcando hasta el momento para la tormenta tropical Delta. Va a ingresar al Golfo de México y se espera que si sigue con las características que posee hasta el momento, bueno, pues va a estar avanzando hacia la costa este de los Estados Unidos. Obviamente, este sistema, mientras se mantenga en aguas cálidas, la probabilidad para que evolucione a un sistema mayor, pues es bastante grande. Entonces, vamos a mantener la vigilancia en esta tormenta tropical que entre el día de hoy por la noche, mañana muy temprano, va a estar pasando sumamente cercano a la península de Yucatán. Esto como una tormenta tropical, pero también estará dejando las precipitaciones importantes y estará reforzando la inestabilidad que dejó a su paso el avance de la tormenta tropical Gama, que como recordarán, les habíamos comentado que tocó tierra durante la mañana de este sábado, este sábado que ya pasó allá en Quintana Roo. Entonces, pues bueno, estas son las últimas actualizaciones de ambas tormentas tropicales que todavía siguen dejando inestabilidad importante. Y aquí podemos apreciar claramente la nubosidad que están generando en el Caribe. Vamos a ver cómo evoluciona la tormenta tropical Delta, que es la que también mantiene mucha inestabilidad en su movimiento, un tanto errático por momentos. Esto ha sido todo en la sección de Pronóstico del Tiempo. Soy Evelyn Jiménez, que tengan una excelente tarde. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Hasta luego. Comisiones muy estables aquí en el sur de Tamaulipos para que lo tomen en cuenta y nada de lluvia. Bueno, excelente. José Antonio. Gracias. Gracias.